Señores, bienvenidos a una entrega más, me puso en la boca, estoy de abaratado en la garganta, pero estamos aquí cumpliendo compromiso con ustedes semanalmente, vía YouTube y diariamente vía Instagram. Hoy vamos a preparar, yo le puse el nombre Onion Supreme, me como una cebolla extrema, o cebolla rellena, o un empanizado de cebolla, es súper delicioso. Ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran, si les gusta, lo comparten, me dejan el comentario y se suscribe. Vamos a lo que viene a llegar a la conversación. Y eso fue todo por el video de hoy, si te gustó, no olvides suscribirte, y darle la manita arriba, a seguirme en Facebook, Twitter e Instagram, como Mucina Faso 101 HLF. Hasta la próxima.